Leonardo Silva Revisorio 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 Hace mucho tiempo vi un video en YouTube de un chico hablando sobre los sueños lúcidos, que son cómo se hacen y su propia realidad con el mismo, perdón, su propia experiencia con el mismo. Para que sepan lo que es, un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza por un soñante que tiene la capacidad de estar consciente que está soñando, teniendo el poder de controlar su sueño a su mismo antojo. En palabras más sencillas, es que vos estás dentro de un sueño y te das cuenta, sos consciente que estás soñando, pudiendo alterar el desarrollo del mismo sueño con tu imaginación y pudiendo hacer lo que vos quieras. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo un sueño lúcido. ¿Alguna vez tuvieron un sueño lúcido? Es muy loco, ¿no? Para los que tuvieron. Bueno, yo recuerdo muy bien que al ver ese video, al ver esa cosa, me quedé muy, muy, muy impresionado con semejante cosa. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría poder hacer lo que más quisieran o hacer algo imposible en la realidad en un sueño? Bueno, yo tenía pensado hablar sobre esto en mi charla TED. Pero, pero, ocurrió un problema. Para no entrar en muchos detalles, yo no pude lograr el sueño lúcido. Se podría decir que lo alcancé a implementar un 50%, pero que, al fin y al cabo, no me funcionó. Y la verdad es que a mí no me apetecía hablar sobre algo que ni yo mismo puedo confirmar. Siento que no tiene sentido. Entonces, lo que hice fue indagar un poco más en este mismo tema para tener algo de qué hablar en la charla. Posteriormente, obtuve de qué hablar. Siendo la misma, un poco más profunda y diferente, pero que, al fin y al cabo, terminó estando todo conectado. Más allá de que nosotros usemos este tipo de sueño llamado sueño lúcido como un medio de entretenimiento para nosotros mismos, yo pienso que, en realidad, hay una razón más profunda y oculta, por decirlo de alguna manera, de por qué usamos el mismo. Y yo pienso que es porque nuestra vida no nos gusta. Y la vida en sí, en muchos casos, suele ser una mierda. La cruda realidad, en muchas ocasiones, nos hace querer dejar de existir por un segundo, o al menos librarte o imaginarte de que ya no tienes responsabilidades ni problemas por al menos un solo instante. Todos, en algún momento, hemos querido cambiar nuestra realidad. O no necesariamente tiene que ser referido a nuestra vida personal. Puede ser en relación a algo que ocurre en el mundo, o algo de la actualidad. Por ejemplo, la situación actual en Venezuela, o los recientes atentados que ocurrieron en España. Vos mismo, al ver eso, te empezás a preguntar, ¿por qué pasa esto? O te empezás a decir, esto es horrible, esto no puede estar pasando. Y ahí empezás a desear a que esa misma cosa no pase. Nosotros buscamos cambiar la realidad. Además, por culpa de este problema, el que muchas personas no pueden cambiar su realidad, y mucho menos poder afrontarla, terminan yendo a caminos como el de las drogas o el alcohol, con el objetivo de querer escaparse de esa misma realidad. Pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestra realidad que en muchas ocasiones no nos agrada? Bueno, la respuesta, en realidad, es mucho más sencilla de lo que parece, y se resume en una sola palabra. A-ti-tud. La actitud es la base de todo para poder sobresalir y cambiar aquellas cosas que no nos gustan en nuestra vida. Es mucho más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, ¿vos estás pasando un mal momento en tu vida? Actitud para sobrellevar ese mal momento. ¿Estás jugando un partido de fútbol o del deporte que sea y sentís que te estás quedando sin energía o ya no te amas el cuerpo? Actitud para sacar esa energía que necesitas. ¿Abrís la heladera a las 2 de la mañana y ves que no hay comida? Bueno, actitud para sobrellevar ese horrible momento de hambre. Si nosotros no tenemos la actitud necesaria para poder enfrentar la vida, no hay forma alguna de que podamos cambiar la misma y, por lo tanto, nuestra realidad. En resumen, para hacer esto más sencillo, hay dos caminos el cual elegir. El primero es el fácil, el holgazán y el perdedor. El cual vos tirás la toalla y te quedás con tu vida de disgusto. Y luego está el segundo camino, el de persistencia, el batallador y de mucha, mucha actitud. El cual se basa en cambiar tu realidad y aquellas cosas que a vos te molestan. Y vos, ¿cuál camino elegís? Muchas gracias. 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 Gracias.